Hola, soy María Bauer y estoy aquí para conversar con ustedes sobre consultas e inquietudes del mundo inmobiliario. Hola, ¿cómo están? Volvemos a encontrarnos nuevamente en este espacio. Tengo una novedad. Excelente, está buscando dónde invertir. ¿Le preocupa la nueva ley de alquileres? Tengo la solución. Va a poder invertir en un edificio en pleno centro de la ciudad de Posada, totalmente construido con consultorios de última generación, consultorios médicos. Podrá comprar la cantidad de consultorios médicos que quiere, tres pisos completamente de consultorio con la más alta tecnología y cinco pisos de cocheras. O sea, no hay excusa esta vuelta para no invertir en pleno centro de la ciudad de Posada. Visíteme, lo aguardo y vamos a encontrar una financiación que a usted le sirva totalmente en pesos.